Manolo Capitán, él hizo el ciclo formativo de administración de sistemas informáticos, ¿vale? El ciclo anterior a el ASIC, que hay ahora en el año 2003-2005. Y él sí era un alumno modelo, ¿vale? Luego te pago la cerveza, porque ahora... Y bueno, pues está ahora trabajando, el Safe Consulting es una empresa a la que conoció, en parte, gracias al centro, en parte, ¿vale? Está trabajando por su medio, no por lo del centro. Fran Rodríguez, Francisco Rodríguez, es compañero de promoción de Manolo, ¿vale? Y bueno, pues él ha estado trabajando prácticamente desde que terminó. Estuvo en una empresa, después de ahí pasó a otra empresa bastante grande, que administra muchos servidores y tal. Hace un par de años nos dio desde Brasil una videoconferencia, yo no sé si hay algún repetidor que os recuerde, donde nos estuvo hablando también de su trabajo y tal, de lo que hacía. Y luego tenemos a Manolo Gil, que es compañero de promoción también de Manolo y de Fran. Y bueno, pues ha estado trabajando también, pero actualmente está en el paro, porque ya sabéis que estamos pasando por una situación económica un poco especial, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de que ellos están aquí para responder a las preguntas que les hagáis, yo tengo aquí preparado un pequeño guión de cosas que yo creo que puede ser útil que se les pregunte y no creo que les importe a ellos que les topéis mientras hablan, mientras hablan, que les preguntéis cualquier otra cosa, y es cierta manera que yo tengo aquí. Lo primero que yo quería preguntaros es que nos contéis de manera breve vuestras experiencias en el centro común, alumnos. ¿Qué sensación tuvisteis? ¿Qué tal? De manera... Algunos dirán, bueno, pues yo estoy en tratamiento psiquiátrico desde entonces. Otro dirá, bueno, sí. A ver, gracias. Empieza. Bueno, te tengo la pregunta, no, os he estado en el IPB, ¿no? Vale. Bueno, yo soy, como puedes ver, el más, de la empresa redonda esta, el más antiguo que he discutado. De hecho, esto no estaba aquí ni siquiera, y me va a costar un poco trabajo también recordar esa época, pero bueno, es decir que tengo un plato de recuerdo, es un plato de recuerdo de esos dos años, yo vivía de bachillerato, de López Neira, y pasé a COU, fue un fracaso, no tuve reglas de aprobar el COU, pasé a la universidad, y me enganché a la informática, tuve la suerte de que pude copalizar alguna asignatura de bachillerato con la de tercero, se jugando 3 o 4, entonces el primer año, allí, yo digo tercero porque aquí hay distinto, el tema del ciclo de distinto, allí era el segundo grado, que era tercero, cuarto y quinto, y entré directamente en cuarto, haciendo asignaturas de tercero, entonces el primer año fue un poquito más duro, porque tuve que llevarla de cuarto y de tercero, pero me fue bien, que diga que era un poco malo, me fue bien, y el quinto igual, yo tengo un recuerdo, la verdad que, hombre, al final del profesorado había de todo, había personas más involucradas, que te motivaban más, y otros, bueno, se notaba que estaba un poco, había algunos que demostraban un poco, no tenían, para mí, mi opinión, no tenían la profesionalidad o la motivación, ese poder de transmitir nuestra motivación, y, bueno, pero es que, muy bien, por aquel entonces, yo ya recuerdo, tampoco es por, bueno, por peloteo y nada de eso, yo ya recuerdo por aquel entonces, que había gente de otros institutos, de los de Vega, estas y otras, que cuando yo les decía, que estaba estudiando en el, en el Capitán, ahora bueno, para que me pasaba en la laboral, pues, como que se sorprendían, y, porque, no sé por qué, siempre ha habido la sensación, de que aquí el nivel, que es más fuerte que en el resto de, de minutos, de hecho, hace, dos semanas, estuve en Lope de Vega, ofreciendo el tema de las charlas, y al camino, bueno, por eso había alumnos, y un corrido, y nos dijeron, había gente que llegaba al Lope de Vega un poco, como de rebote, o sea, que aquí le metían mucha caña, había mucho nivel, y que caña medía, y eso es, lo de ahora, eso llevo ya muchísimos años escuchando, y, bueno, es que yo creo que aquí hay un nivel bastante alto, y luego también, como yo me dedico al tema de seguridad, pues la verdad que para mí también es una grata sorpresa de que haya aquí una asignatura de seguridad, como ha dado nosotros, y hasta ahora, ni siquiera en la facultad no lo he encontrado eso, hay una pequeña asignatura de seguridad, pero la opcional, así, vale, sí, yo creo que ahora que tengo un muy buen consejo. ¿Puedes comer de nuevo? Pues, a ver, cuando yo leí aquí, yo venía con la cosa de que, a mí me gusta la informática, yo tengo que estudiar informática, pero no necesito estudiar, entonces, descarta un poco la universidad, y dice, no, a mí lo que me gusta es tocar y aprende las cosas tocando, y realmente es lo que te encuentras aquí, o sea, si te encuentras en una amplitud de conocimiento muy grande, o sea, tocas un poco de todo, aprendes de todo, aprendes tocando realmente, no, realmente estudias poco, o sea, lo que existe estudiar es estudiar de todo, poco. Y yo quedé muy contento, yo quedé muy contento, yo quedé muy contento, los profesores te ayudan mucho, saben mucho, están muy bien preparados, de hoy, y, nada, no sé, realmente, no sé qué decir, yo quedé muy contento, yo quedé muy contenta. También tengo, puedo comparar esto, que también hice algún año en la facultad, es otro ambiente, aquí, yo realmente aquí disfrute, y en la facultad, y a través, no estoy diciendo que la facultad es mal, es que no lo veas. No sé, quedé bastante contento, quedé bastante contento, no sé, decir mucho más. Bueno, mi experiencia un poco diferente, yo venía de otro ciclo superior, yo tengo el de programación, y también el de programación, pues, me vine a este. La verdad es que los dos para mí, bueno, ayer estudiaron con Salomón, y la verdad es que muy contento de los dos, también aquí, las prácticas que estudiaron aquí, pues, pues, bastante más especiales, tuve la suerte de hacer las prácticas en el, ¿cómo era?, en el CGA con mi compañero Loro, que estuvimos haciendo el proyecto allí, y la verdad es que bastante grande, ¿no?, lo que pudimos hacer allí, pues, la gestión de todos los centros TIC de Andalucía y tal, pues, la verdad es que hemos tenido bastante positivo, bastante positivo. En el tema de conocimiento, por ejemplo, que hemos estado hablando antes, en el principio, pues, habría un tema que, a lo menos, podría ampliar mucho más, parece que, a lo menos, es por la falta de tiempo, pues, no se debería ampliar, lo que, a lo menos, sería lo conveniente, ¿no?, pero, vamos, en sí, tanto en un ciclo como en el otro, para el mejor de los matemáticos, todo bien. Yo hice el COU, y fui a la facultad, o sea, a intentar hacer una carrera de electrónica, y no me fui bien, entonces dije, bueno, yo que hacer algo, sacarme un título y demás. Entonces, digo, la informática fue una cosa más complicada, digo, bueno, voy a hacer el ciclo, eché los papeles, me admitieron, y, en principio, mi idea era enfocar el título, digo, me saco un título, trabajo y demás, y quizá el fallo mío fue ese, encima, la intención de buscar el título es, en aprovechar todos los conocimientos me podíamos hacer, aun así, medio, creo que, que aprendí bastante, pero si tuviera a dar un paso atrás, quizá me hubiese implicado más, aprender más, tener una base más fuerte, porque, hombre, yo reconozco que los profesores que hay aquí están muy, muy preparados, y están siempre pendientes tú, ya te ayudan y demás, a una cosa que valoro positivamente. Ahora, creo que el fallo mío fue ese, fallo mío y de mucha gente, que va con la intención de sacarse el título, y pasa muy de puntillas por los conocimientos que puedes sacar, que luego, cuando te vas fuera, lo vas a echar en falta, parece que te falta preparación en tal cual, que, hombre, que no es que aquí te vayan a dar todo, te da una base, y luego ya tú, esa base ya la tienes que desarrollar, pero cuanto más afianzas esa base, más, más fácil te vas a buscar, y yo creo que aquí se dan cosas, tan de cosas, muy interesantes, no puedes cuestionar, que a lo mejor, el tema, de este tema en concreto, te gusta más, o que lo quieras enfocar más, es una cosa más discutible, ¿no? Pero, a nivel general, yo creo que mi experiencia aquí ha sido muy positiva, y la recomiendo, yo recomiendo que la prueba de Chai, el tema esté aquí, y que aprendé lo más posible, básicamente. En la línea de lo que está contando Manolo, yo quería preguntaros algo, para que os desnudéis metafóricamente, y que os remontéis a cuando erais alumno, y que nos digáis qué cosas hacíais como alumno, cuando teníais mentalidad de alumno, que si ahora volvierais a estudiar el ciclo, no las sabíais. O sea, algo que hacíais que veis que es común hacer, para decirle a los que están aquí, que lo están haciendo, por ejemplo, los jueves por la noche, si te vas de vuelta, el día por la mañana, ves en la clase, ¿no? No, no te vas de vuelta, directamente. Y, al contrario, ¿qué es lo que hacíais que consideráis que era una buena práctica? Algo que estaba bien, y que sería recomendable aconsejar al alumnado que haya aquí. Bueno, yo en mi caso, bueno, volviendo un poco a lo que ha afectado Manolo, yo creo que va también a la persona, yo en mi caso, ahora con 13 años, para que me reparte yo el de estudiar, yo creo que se ha aprovechado a tocar por más, yo creo que se tiende un poco, yo digo que va a la persona, como que aquí habrá gente que no sea tan baja, como que en su momento, pero se tiende un poco a eso, a pasar de tu vida, a sacarse el título, y, bueno, que te guste, o a mí, de hecho, a mí me gustaba. Quizás yo lo que he hecho en falta es haber aprovechado más eso, haber sacado muchísimo más provecho, no haber estudiado solamente para ver si voy a probar o voy a sacar buena nota, sino que, no sé, de alguna forma, pues, iniciativa como la que hay ahora, también ahora que ahora tenemos temas de redes sociales, y la verdad es que las tecnologías, como en mi caso, estuve hablando hace ya, bueno, 15 años. El siglo pasado. El siglo pasado. En San Blanchineiro aquello. Entonces, pues, hay cosillas que no... Que hoy en día, la verdad, que con temas de redes sociales, pues, se van conociendo mucho más cosas. Y yo creo que entonces, pues, yo creo que recordar que estudiábamos Cobol, Cobol, Clipper y C, pues, ¿qué les hubiera dicho yo? Pues, haber estudiado, haber investigado un poquito más, en Python, pues, me queda solamente en esas tres lenguajes de programación. Y, también, un poco, eh, intentar adelantar o ver cuál puede ser la tendencia de lenguaje de programación. No sé ahora qué lenguaje de programación, pero yo ahora mismo, si yo fuera estudiante ahora mismo, ustedes solamente pensando en PHP, en Python y en los frameworks, sino, ¿qué es lo que puede pasar con PHP y con Python dentro de los años? Si va a estar, si no va a estar, si Ruby va a estar mejor que el Python. Yo creo que es una experiencia, o sea, en seguridad, para ver en Python, es lo que pega muy fuerte. Pero Ruby viene apretando muchísimo. Como estudiante yo lo que haría, pues, quizás, no solamente llevar al día, con buena nota, lo que es el día en los estudios, sino también en dar ese pasito adelante y ver qué es lo que puede pasar el día de mañana. Pues, en mi caso, por ejemplo, yo soy emprendedor y soy autónomo. Yo tenía más remedio que tener esa visión. No iba a llegar a una empresa en la que iba a tener esa visión por mí. Porque si oye, no, yo leí a COBOL, leí a COBOL, lo que ha pasado. Y el churía, no lo sé. Suyo, no lo sé. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Muy fácil. Pues yo lo tengo claro. Yo sé que... Lo que más, digamos, fallas es que cuando tú llegas aquí empiezas a ver muchas cosas. y ves lo que te gusta y lo que te gusta menos y tiendes a dejar un poco atrás lo que te gusta menos porque empiezas a hacerte la idea de bueno, yo eso no lo voy a usar nunca eso casi no lo voy a tocar y al final lo toca está todo relacionado y es cuando te das pronta y dices, ostras, si yo hubiera dedicado un poquito más a esto no sé, poner algún ejemplo un poco más gráfico en nuestro tiempo estábamos scripting con bass y scripting con per a mí yo no podía ver bass, sin embargo el pez me encantaba al final sale de aquí lo primero que te encuentras es bass que eso no para que sea bass es así entonces eso sí os lo recomiendo no despreciéis diferentes áreas porque os gusten más o gusten menos y prestarle atención a todos porque todo es importante y todo es útil y por aquí en su momento hubiera gustado con eso de hacer me voy a imaginar alguna de las materias que me han gustado por ejemplo con el tema de redes me hubiera gustado profundizar un poquito más sin embargo hay cosas que después ya en el momento no laboral pues he tenido que ir aprendiendo poco a poco porque no lo pedía la empresa, no lo pedía el mercado y tal en su momento me hubiera gustado que se profundiza en varias áreas de los temas y a día de hoy cuando fue muy muy adapta por la conexión de Dios que me lo siente muy impresa yo es que comentaba antes que lo principal es el apoyo de las profesiones pues aprovechar las circunstancias y profundizar los conocimientos pues luego después cuando salgas de aquí te va a tener que afectar a tu suelo y ahí no te voy a dejar problemas que no tienes una persona que te guíe entonces quizás es muy interesante ahora que también le ayuda a la profesora para preguntar por iniciativa vuestra profundizar y ampliar conocimientos yo el fallo mío fue eso que iba con la mentalidad del examen entonces una persona que viene tengo que estudiar y claro, estudiaba de antes a la clase de los quito y claro, era del típico alumno de este perrete que decía bueno, lo dejo y ya lo sacaré entonces esto me tomaba las cosas con mucha calma y luego ya ahora, hoy en día me doy cuenta de que joder, si hubiera hecho algo más si hubiera, no sé aprovechó un poquillo más la ayuda que me han prestado y profundizar con mi cuenta en fin, iniciativa proviene a lo que me ha faltado entonces claro y ya desde mi perspectiva si os puedo dar tus consejos que ahora que tenéis la opción es que hay que aprovecharse ahí que luego no os va a estar ahí solos como bien dices o sea, hay que buscar la vida es muy importante lo que dice el tema de profundizar se aprende muchísimo cuando empiezas a pegarte tú solo sin tener un guión de lo que tienes que hacer no centrado en si me mandan es lo que tengo que hacer ampliar ampliar bueno, voy a haceros otra pregunta más antes de que ellos dan un turno para que que pregunten ya digo que la domina de jueves ya la había ganado así que contesté y después lo que lo que vayáis a contestar ya que ya que la comida está ganada que tenéis vuestro título y tal que podéis mirar con distancia os pediría que que tenéis una crítica a la a la enseñanza que recibisteis una crítica que van a saber que se puede que se puede mejorar ¿vale? las cosas que se puedan mejorar ¿no? porque tú dices mira yo cambiaría a todos los profesores ¿vale? no eso no eso no porque no se puede cambiar tenemos que comer podemos trabajar y tal ¿podemos pedir traslado? perfecto en fin eh y ya no sólo hablando de vuestra experiencia sino de lo que veis de lo que veis de lo que veis en general de cómo funcionan los sitios formativos de formación profesional ¿vale? que que lo que criticaría es que lo que veis que no se hace bien y que se podía hacer mejor de lo que se hace partiendo tanto de lo que vosotros recibisteis como de lo que veis ¿se entiende lo que quiero preguntar? sí venga yo de lo que recibí en su día de lo que he hecho en falta creo que a día de hoy eso sigue pasando creo que es realmente no se transmite una realidad exacta de lo que es el puesto de trabajo del informático lo que es ya fuera de la calle a lo que aquí se le muestra no digo que aquí se le enseñen como aquí o en la computadora pero que no se le enseñen cosas que no le van a ser útiles o que no puedan ser precisamente al día de día pero que yo por mi experiencia lo que la sensación que yo tuve es que cuando yo salí a donde yo podía ir a trabajar era a una pequeña tiendecita allí a reparar ordenadores y tu informática y todo porque yo realmente a mí lo que me enseñaban ser de proyecto de covo o de clipe a mí en un momento se me transmitió con la perspectiva de hacia dónde podía ir ese desarrollo de la aplicación o sea yo creo que hace falta mediante que de visita a empresa mediante una visita a la empresa hace falta realmente hacer una visita a la empresa pero no a la empresa cualquiera sino a la empresa que tiene un departamento de informáticos más o menos apañate y que aquí los informáticos igual que nosotros estamos haciendo ahora es de transmitir nuestra opinión que aquí es realmente informáticos de empresas grandes pero yo creo que todo el mundo tiramos ahí está yo me salí de acá de Gran Capital y lo primero que hice caso de error fue montar una tienda de informática ¿cuántas tiendes de informática hoy en día en Córdoba? y lo primero fue ese o sea la visión lo que yo me salí allí era montar la tienda yo creo que realmente ahora después de no sé cuántos años hace lo que es la informática o que es lo que hay en la calle pero eso es un poco que hay que acercar más al mundo a la realidad del mercado ahora por ejemplo estaría bien visitar el centro del CICA ¿no? como una gran empresa y empresas más chicas ¿no? como la que como el viaje del viernes que no todos se han ajuntado en vez es que van a Sevilla a visitar el CICA y la empresa donde está Manolo trabajando si al final le dan permiso para visitar el CPC en Sevilla que no hace falta y sea matriz que aquí aquí en Córdoba hay empresas que no son informáticas se fijan hablo por ejemplo de ABB hablo de COVA hablo de Mazda empresas que son organismos oficiales que son empresas privadas que tienen un departamento informático muy apagadito y que seguramente les voy a dar una visión muy real de lo que les espera a ellos en el mercado laboral anotado yo a nivel formativo quizás en lo que hemos hablado yo creo que estamos de acuerdo eh falta mucho tiempo os o no la palabra no es sobra sobra materia que estamos a ver yo creo que 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 hay una cantidad de cosas que veis aquí en el ciclo que luego no somos capaces de abarcar todo entonces falta cierta especialización o sea es decir un mundo ideal en el que todo fuera tal quizás quizás serían en vez de un ciclo con diez asignaturas diez variantes del ciclo claro un año común y un año especializado en una sola materia y falta tiempo muchísimo tiempo pero realmente cuando terminas te encuentras con con que sabes una base una base muy pequeñita de cada cosa pero no te da no te da para no te da no te da para llegar a meterte de lleno en un puesto de trabajo la visión yo creo que hay fallado hay fallado hay fallado y eso es lo que ahora hemos estado hablando hace un ratillo sobre ese tema es que especializarte en un ciclo de este tipo que los tomo a mil horas es muy complicado es muy complicado o sea en un solo quema debería dedicar todo el ciclo a ese tiempo se tocan muchas cosas saber un poco de todo pero no te especializa en ningún punto concreto entonces en un ciclo de mi caso hay cosas que me he encontrado que me tiene que especializar estando en la propia empresa por lo que he tenido más remedio para adaptar en el puesto del trabajo para desarrollar o sea te debo poner por cuenta o haciendo uso o saber pero a lo mejor es menos suficiente si ha complicado y coincido con que quizás dos años muy poco van a abarcar la amplitud que da pero creo que si está bien para tomar una base lo voy a hacer que era especializar ya es cuestión de que tú te vayas formando tu compañero mediante el curso y demás y en cuanto a lo que la forma de la forma de de evaluar de enseñar y demás creo que sería muy más interesante que como se está volando ahora mediante exámenes las exámenes tipo escrito que son más reales en el mundo de fuera en el mundo exterior en el mundo exterior tú tienes que pagar con un equipo tú tienes que pagar con un grupo de gente exámenes que no van a pagar son de exámenes entonces veía más interesante que fueran más prácticas que las condiciones fueran más prácticas es decir las exámenes que se hicieran mediante casos reales que están pagando contra afuera más que por escrito porque por escrito eso eso no es la realidad la que van a encontrar no que deja la sensación cuando terminas el el ciclo y dice es que ahora cuando está empezando lo interesante o sea ahora ya cuando te estás metiendo en materia cuando empiezas a profundizar y ya se ha acabado ¿ahora qué? esa sensación es la sensación bueno podemos intentar que la gente repita más de un sitio bueno yo yo tengo aquí más cosas pero creo que ellos han han introducido bastantes temas que a más de uno os habrá solicitado cuestiones preguntar yo tengo una pregunta ha habido varios años que ha sucedido igual que a mí que han abandonado a la universidad bastante el ciclo nosotros estamos viendo cuando hemos ido a una empresa o cuando nos viene y nos comenta ingenieros 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 vosotros os habéis encontrado con con el choque ese de no no viene del ciclo y yo quiero un ingeniero os ha pasado eso lo habéis saltado o os habéis dicho sí pero yo se hacen las cosas mejor ¿cómo habéis superado eso? si lo habéis encontrado y si lo habéis encontrado ¿qué ha sucedido? yo yo en mi caso bueno primero empecé como autónomo pues ahí la verdad es que no había esas desinturas pero si es verdad que luego también es verdad que como yo me he orientado más al tema de seguridad informática he tenido la suerte entre comillas de que un ingeniero a los ingenieros no se le no hay una formación arreglada de seguridad informática cuando tú vas a sacar una ingeniería ¿de eso? ¿entiendes? yo de forma autoridad tanto ese conocimiento que yo he ido adquiriendo mediante certificación mediante o curso que yo haya ido haciendo yo he tenido la suerte de que yo no me he encontrado con eso porque a lo mejor cuando me han ido a pedir eh la titulación le he dicho que soy en este caso el CPDO de informática de gestión al demostrarles los conocimientos de seguridad que yo tenía ellos sabían que en la ingeniería cuando se fueran en la superior no se iban a encontrar con gente de seguridad vamos hecho posible de algo yo yo voy a la universidad a la charla de seguridad que no se me ha dado mi informática de gestión o se me tiene un grupo de trabajo de seguridad y red en la universidad con Juan Antonio Romero que lo conoce o sea no es que no pueden en este caso ellos no pueden exigir lo del tema de ingenieros porque precisamente es que mi área es más específica el tema de seguridad que no lo hay o sea ¿qué perfil de sistema sobre todo se asemeja más a lo que se puede buscar hoy en día para gente que haga que no lo hay en la interior de seguridad yo creo que que hay mucha gente en muchas empresas piden ingenieros por la palabra ingeniero o sea realmente no saben lo que necesitan o si saben lo que necesitan pero no saben es cierto que cuando usted presenta una entrevista de trabajo a una profesora o lo que sea te pueden echar para atrás por la titulación pero si consigues llegar a lo que es una entrevista personal una vez que empieza a hablar con la persona que te entrevista automáticamente es posible que deje de buscar un ingeniero para buscar un técnico porque es lo que necesitas ese tipo de expresión no te digo que en todas fases sí pero yo creo que que es lo que suele pasar más aquí en Córdoba busca un ingeniero por el título de ingeniero por decir tengo un ingeniero o quiero un ingeniero porque va a ser mejor que un técnico y realmente no es así no es así hay muchas ofertas de trabajo que posiblemente te pidan una ingeniería aun así que me gusta la oferta de trabajo en las que yo he hecho también me ha llevado siendo técnico porque la titulación universitaria es muy importante porque no quería tener la titulación universitaria pero que me haya supuesto que me han estado las cuartas ahora mismo sí yo creo también que es como una especie de filtro para para quitarse candidato pero una vez que ha llegado a la entrevista yo creo que estamos todos los mismos conocidos que ahí lo que prima son los conocimientos que tengas y luego ya porque te va a lograr alguien funcione yo lo pregunto rápido un poco lo que hay preguntado antes cuando se ha requirido a la empresa la empresa se ha costado mucho adaptarlo a los niños de la empresa o si generalmente contratar un padre a un puesto que se supone que hay que estaría con el cliente adquirido y no hay que poner a trabajar en eso y no hay que estar aquí con la niña Claro, nosotros la verdad que dependen de las empresas hay empresas las cuales la integración tuya como un buen empleado de la empresa ellos adaptan un poco a ti los proyectos trabajos que vayan a dar siempre los conscientes de que durante dos semanas va a ser en tres meses y hay otros que bueno también van un poco más y dicen mira que ritmo de trabajo este si tienes que montar allí a cargo pues eso depende mucho yo hasta ahora mi experiencia es que más bien se han adaptado a la realidad si yo no tengo experiencia laboral y me da para que haga un desarrollo de mes priv pues es lo mismo que lleva allí todas las personas en el departamento les digo son también experiencias que no es un algo común de cada uno ya tenemos experiencias distintas por norma general te dan un poco más de corteguillo conforme acabas de durar para que te adaptes para que te sueltes digamos el trabajo tampoco te puedo decir no esto pasa así siempre pero la percepción es esa es algo muy específico para hacer una labor muy específica me has contratado para hacer este proyecto tiene que salir así y punto vas a hacer eso entonces se supone que vas con los conocimientos es importante que también es importante esa labor por eso en la entrevista o en su currículum o lo que sea tiene que transmitir la información real pero que sabe hacer la experiencia que tenga la oferta y que van a exigir en función de lo que encuentran unido en el proceso de selección encuentran unido de que lleva cuatro años que se han dedicado al software con un diseño web básicamente cuando te digan hacer una pequeña página web HTML no ha dado por dicho de que el sabe hacerlo el sabe hacerlo en el tiempo yo en su momento me tuve que adaptar por ejemplo a como estábamos para la rendimiento sobre todo el tema del sistema me tuve que adaptar a lo que el anterior administrado había aumentado incluso cuando imaginan el punto como yo quería que esa red estuviera para conseguir por supuesto lo que había en el local en ese momento no hay que adaptar a lo que la empresa te dé y ahora por el tiempo lo vaya cambiando por ejemplo en mi caso hay que tener servicios de Windows pues bueno por el tiempo conforme también servicios de Windows para determinar funciones y bueno yo tengo una anécdota con eso es que una de las empresas donde trabajé yo entré ahí porque se supone que sabía Linux o sea el detalle es que en la entrevista me preguntaba si sabía Linux yo dije que sí por aquel entonces el mismo que yo sabía era instalar un mandribas no se yo había visto un mandribas con el tonográfico con el siguiente siguiente ese era mi Linux que yo sabía claro cuando yo llegué ahí el primer día luego tuve suerte porque igual cuando llegué ahí el primer día vi que los compañeros que sabían Linux no levantaban ningún mento en el tonográfico era todo con solita y a manopla todo y bueno vale y lo primero que me hicieron la primera vez me hicieron hacer y estaba un servidor STP para luchar del pantalito pero esto era el pantalito en el expositorio a ver que podía y me acuerdo perfectamente que el compañero me dijo si no nosotros tenemos un servidor aquí nos va a descargar el código fuente y lo compila era un plan de compilar ¿no? compila el kennel le quita el módulo tal le quita y la pteguerista la quita ¿qué pasó? que al día se acabé salía a las 5 5 y media de trabajar me fui al protinglero porque lo digo si yo digo soy súper orgulloso pero digo que es muy importante que la entrevista sea para transmitir ¿no? ¿dudas? bueno pues si no hay dudas yo voy a hacer una última pregunta porque ya porque ya tendrán hambre ¿eh? yo creo que esté en la zafuada para comer y es antes fuera hemos estado hablando de que cuando uno termina con el ciclo no no acaba de estudiar sino que tiene que continuar estudiando y a lo mejor casi más que cuando está en el ciclo lo que pasa es que uno no puede ir a ninguna librería a comprar el libro donde pone que estudiar después de acabar con el ciclo formativo ¿no? tenéis que buscaros la vida de otra manera mi pregunta es ¿qué es lo que hacéis para estar actualizados en el campo en el que estáis trabajando en el campo en el que os habéis especializado? etc. si hay alguna tienda donde ese libro que en definitiva se pueda comprar y lo editen cada año de nuevo o no o viene por inspiración divina o hay una partida de ahí nomás venga yo cuando cuando salí yo no caí en la cuenta de la famosa especialización porque yo fui una actividad de gestión donde desmontaba las redes hasta programaba en Cobo pero eso a nivel laboral real no era tampoco lo más aconsejable o sea pegarle el parro a todo esa especialización a mi creo que me ha llegado tarde pero bueno muchas veces tarde yo me orienté al tema de seguridad informática entonces en mi caso como ya he dicho algunos precedentes porque ya no hemos visto en el taller y charlas y eso suena repetitivo la formación reglada no hay seguridad entonces bueno a mi no tuvo tan medio que autodidacta y se puso la certificación y se mucho descarga de plf por mi cuenta documentos técnicos en inglés y es que el tema de la seguridad como casi toda la informática requiere que una vez que finalicéis el ciclo os va a requerir y es muy exigente en ese sentido lo que hay más tener en los días yo creo que va a llegar el momento que cuando terminéis el ciclo o vayan a seguir estudiando la ingeniería pues yo creo que ellos debéis de plantear cuál va a ser vuestra especialidad en la vida porque un día en la informática yo digo en seguridad nada más hace 3 o 4 años decíamos no soy consultor en seguridad hoy en día eso es viable hoy en día hay que especializarse en seguridad web con seguridad metral o seguridad de la interna etc etc yo creo que es un poco donde nosotros hay que ir buscando la especialización y ver si queréis seguir estudiando con opción reglada ver dónde podéis estudiar esa decisión y si no que habría también muy recomendable en cada vez una empresa el tema de certificaciones profesionales por ejemplo el tema del Cisco el CCNA el tema de seguridad del CEH todo lo que hay de Microsoft pensar también en VMWare ¿vale? certificaciones de VMWare yo creo que os tiramos un poco por mi experiencia elaborada ahora estamos cada vez trabajando con una empresa más grande y eso ya hay proyectos en el que no vale con decir yo sé hacer si no vale si tenéis el pliego de condiciones o acepto el presupuesto pero necesito que mínimo dos tengan el CCNA uno si va a tocar aquí en la granja de servidora que tengan VMWare y eso son facilidad es importante cuando termináis para mantenerlo actualizado como ha dicho el diferenciar entre qué me gusta y en qué trabajo y ahí es lo que te va a responder en qué tendrían que especializar como son muy importantes en especificaciones porque te va a abrir muchas puertas en el entorno laboral pero al fin y al cabo donde buscarlo como como los 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 muy importante fabricantes fabricante el software con el que trabaja el que lleva a proporcionar toda la información que necesite para explotarlo y ahí es en esos foros en esos grupos de ciencia como queráis llamarlo es donde vais a encontrar todas las funcionalidades nuevas y hacia dónde se mueve el mercado entonces por ahí es por donde debéis atacar más y muy importante si intentar en la medida de lo posible tener vuestro propio laboratorio montar cosas hacer pruebas realmente todo lo que os resulte interesante llamativo intentar montarlo yo probarlo es donde más vaya a conseguir porque al fin y al cabo leer si no lo haces no lo va a aprender yo recomendaría tener claro realmente que es que es la parte que ahorita os gusta para para poder orientar vuestro estudio después de aquí hacia un lado o hacia otro yo por ejemplo a día de hoy estoy más orientada a temas de seguridad informática pero es que tipo de certificaciones en el mercado tendrán algo que piden no solo aquí en España sino si hay un mundo dispensado ahí fuera también el tema del inglés por ejemplo el tema de seguridad inglés así sí o sea yo ahora que estoy me metiendo de certificaciones de seguridad y tal si no sabe inglés bueno creo que se lo sabe en inglés que yo son muchos los documentos más que se han visado en seguridad y son documentos súper técnicos en español y en inglés no vale un buen traductor porque en inglés es urbano la mayoría de las certificaciones van a examinar en inglés incluso las casas algunos se van a dar la posibilidad de hacerlo en español pero ni las traducciones de los examenes son buenas ni al fin y al fin y al cabo te ofrecen todas las posibilidades en español y que era muy importante porque el mejor el curso es en castellano pero los examenes van a tener que hacer en inglés incluso algunas certificaciones como la SIS por ejemplo el curso es en inglés y el examen es en inglés no es un inglés muy técnico o sea que no hay chapurra y es que no hay es que no hay un nivel muy alto y si no se hagan bueno no te pasa nada por eso no hay 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 nada si yo coincido con lo que nos ha aportado mis compañeros que bueno ahora mismo hay posibilidades hay muchísimas infinitas diría yo tenemos internet tenemos hay montones de recursos de curso y demás pueda ser incluso o sea asistir a charlas certificaciones el tema del inglés que hace mi compañero eso es muy importante ya no solo para de 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 documentos en inglés sino porque muchas veces si trabajas en empresas que operan en la internacional pues te tienes que manejar en inglés por eso básicamente lo importante es que lo que hagáis es una cosa que os motive que os guste por eso es la única forma de que podáis seguir formando si es una cosa que os haces un poco forzado porque pensáis que va a haber trabajo de tal pero una cosa que haces a disfruto pues va a ser con proporciones de arte yo creo que yo creo que lo que ha comentado es fundamental yo creo que ahora mismo estáis en una decisión que ahora mismo podéis elegir en lo que queréis trabajar es decir en lo informática pero con una especialización porque estáis para que uno tenéis esa posibilidad o sea elegidlo bien porque uno va a suponer que la motivación de la tengáis porque es algo que os gusta a mí no me cuida trabajo ponerme con la noche a ver un PDF de cortafuegos es que me gusta tengo esa facilidad tengo la suerte la gran suerte de estar trabajando en algo pero en lo que me gusta que me fascina que hacer la informática me fascina que tengo esa suerte o sea ahora estáis desde el punto de poder decir vale es una informática porque yo me quiero dedicar a ese rollo para smartphone, para mobile pues ahí he ido con ello y una cosa muy importante es que que hagáis práctica que vosotros hagáis vuestros propios laboratorios vuestras propias páginas crear un blog, poner en el blog es una forma también de dar la palabra de conocer de conocer a gente que tratan de lo mismo que vosotros y hacer leer leer ¿vale? y posiblemente cuando pase un par de adecitos vuestro blog de desarrollo para iPhone a lo más incluso de los más visitados del sector no tenéis miedo a contar cosas en compartir conocimiento o sea al principio yo pensaba no me voy a contar de este lado porque si no me voy a quitar ni el puesto lo que sea y no realmente es más interesante compartir conocimiento con la gente y exponer tu tu día a día digamos en tu trabajo porque al final acaba atendiendo bastante hay otra gente que conteste y dice ah pues yo no monto de esta manera es diferente pero consigo ver esto que es mejor o no o al peor tal o cual es bastante en ese momento yo creo que yo soy la que opinan que siempre se sale ganando nunca perdiendo obviamente te está transmitiendo le da a alguien información de algo que a ti te ha costado una semana hacerlo pero al que está ahí te está actuando con gente que a lo mejor te está explicando cómo haces algo que tú ni siquiera sabías que existía y no sé bueno yo creo que es bastante además como es algo que os gusta con motiva y os va a exigir a que usted lo ha publicado no sé qué pues yo he publicado otro un artículo pero no ha guardado otro de mí y lo voy a poner a investigarlo a probarlo y vais a ver que funciona y que es una motivación yo creo que va a ser una motivación bueno me mejoraría de esa forma aquí ¿no? si lo comentáis sobre además de ahí las redes sociales hoy en día enganchar lo que venga ahí con twitter con muchas funciones que hay y darle discusión a lo que requiere la información que nosotros estábamos estudiando nosotros yo creo que esta mesa ha sido muy interesante les podamos dar convenio a la joven y tal y creo que se merece también un fuerte aplauso Gracias.